La Secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Ichía explica los servicios que prestará la nueva sede. En este momento básicamente estamos atendiendo lo que tiene que ver con el trámite de refrendación, expedición nueva, duplicados de licencias de conducción. Y presta toda la asesoría a los usuarios que tengan algún vehículo matriculado con respecto a los trámites que conlleven el hecho de que se encuentre erradicado en esta oficina. Recordemos que esta nueva sede se encuentra ubicada en el parque principal del municipio de Ichía. Se encuentra ubicada en el Centro Comercial Santa Lucía junto a la parroquia de Santa Lucía en el parque principal en el segundo piso. El horario que tiene es de lunes a viernes de 8 de la mañana en jornada continua hasta las 5 de la tarde y los días sábados de 9 a 1 de la tarde en jornada continua.